Esta es la cabaña para dos personas. Esta es una cabaña sencilla porque hay algunas que tienen jacuzzi y unas que son de lujo, pero nosotros nos estamos quedando en la cabaña sencilla. Pero quiero que vean esto. Se supone que es sencilla, entre comillas, tiene una cocinita equipada. Aquí tenemos el refrigerador que no está frío. Hay que conectarlo. Lo conectamos y ya queda para que empiece a enfriar. Tiene su lavamanos, lavatrastes, si sale agua y tiene aquí unas puertitas. ¿Dónde? Aquí estamos viendo que tienen trastes. Aquí, mira, por aquí hay una tabla para picar, unas cucharas y también unos sartenes para poder cocinar. Vean, este es chiquito y por ahí abajo hay también uno más grande. Y aquí al lado una estufita que no es eléctrica. Hay que prenderla con un cerillo. ¡Oh! Ay, miren, acá también hay vasos, platos. Estos también. Acá tenemos la licuadora para las salsas. Una mesita de madera con sus dos chillitas para sentarte. Y de este lado está lo que viene siendo la sala. Vean, el techo está así en piquito, siendo alusión a la cabaña. Y por aquí una chimenea con su mesa. Aquí nos pusieron papel de baño y dos jabones para bañarnos. También tiene televisión. Está un poquito pequeña, pero pues tenemos tele. Aquí está el cable. Aquí está el cable para conectarla. De este lado está la cama con dos cobertores. Y por fin llegamos a la cama. Nos dan dos cobijas. Cama de tamaño grandecita. Y vamos a sentirla. Y del lado del baño, pues, pues está ok. Y de este lado, ahora vamos a tener la luz. Ah, de este lado, otra regadera ya me gustó más porque tiene como, eh, este azulejo en forma de maderita. Ahí en el piso. Y la regadera cuadradita. Entonces, pues está bien. Bueno, y pues ya cayó la noche. Y vean, y vean. Hay algunas personas que estaban hasta por allá, que estaban haciendo su carnazada y tomándose las cervecitas. Pero este es un lugar prácticamente como para que vengas y te desconectes en la naturaleza. Y te relajes un buen rato. Ok, entonces, este lugar normalmente es muy frío. Más o menos estamos como a 14 grados centígrados. Entonces, sí hace frío, pero no tanto como otras veces que me ha tocado venir. Pero por lo general, Mazamitla es frío. Como a veces hace frío, pues, por eso están en las chimeneas, para que no nos dé frío. Nosotros compramos esta leña en 40 pesos, me parece. Y el locote en 15 pesos. Ahorita que nosotros estamos aquí, que es en el mes de febrero, no está haciendo frío. Pero, pues, prendimos la fugata porque, pues, porque pues está bonita. Y no, en la casa no tenemos chimenea, así que hay que aprovecharla. Pues, la estufa sí nos sirvió. Estamos haciendo nuestra carne asada porque somos tan inteligentes que no nos trajimos el carbón. Así que aprovechamos la estufita y vean qué rico. Gracias por ver este mini video. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.